Tú piensas en mí, Looney 2, Siquita, Daddy, Jackie, Yao Yo pienso en ti, Eddie, Yao, 12 discípulos Tú piensas en mí, Siempre, y sé lo que tú sientes Yo pienso en ti, Siempre, y sé que estás pendiente Mami, sé que me deseas, donde hubo fuego se lisa queda Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego se lisa queda Mami, sé que me deseas, donde hubo fuego se lisa queda Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego se lisa queda Y hablando claro mami, ¿quién te ha besado mejor que yo? ¿Quién me ha acariciado ese cuerpo mejor que yo? Tírame a los ojos, ¿quién te echa el amor mejor que yo? Por más que lo niegues, man, tú sabes que no Recuerdas en las noches las veces que te hice mía Tú mismo al oído me decías que eras mía Por más que lo niegues, todos saben que eres mía Tú sabes que yo te quiero y tú me quieres todavía Aunque sientas que no estoy contigo y estás sola Sabes que voy hasta abajo y por ti voy a toda Ándate conmigo, mami, chula, te aseguro Que te voy a dar duro, duro, mami, bien duro Mami, sé que me deseas Donde hubo fuego se lisa queda Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego se lisa queda Mami, sé que me deseas Mami, sé que me deseas Donde hubo fuego se lisa queda Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego se lisa queda Tú piensas en mí Siempre Y sé lo que tú sientes Yo pienso en ti Siempre Y sé que estás pendiente Tú piensas en mí Siempre Y sé lo que tú sientes Yo pienso en ti Mami, yo sé que a ti te gusta ¿Qué? Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Este party es solo para la gente que aguante Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Este party es solo para la gente que aguante Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante Llego a la disco y la gata me frondea Pero se prende cuando otra me yaquea Después me pasa por ella pa' que la vea Así me gusta mi gatita regulera Llego a la disco y la gata me frondea Pero se prende cuando otra me yaquea Después me pasa por ella pa' que la vea Así me gusta mi gatita regulera Le digo Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Este party es solo para la gente que aguante Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Este party es solo para la gente que aguante Pa' atrás Bum, bum, pa'lante Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante Da, da, da Yankee yao Dos, doce discípulos Eddie Bajo, pa' Juegen Bel Barrio Fino con Misun Tun y Tun Juegen Bel Juegen Bel